Vamos a ver el parte médico que hacía público el Real Zaragoza a través de su página web con respecto a la lesión de Pape Diamanca. Bueno, pues una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lo cual lo descarta para un mes por lo menos, y suma una muesca más en el amplísimo cinturón de las lesiones musculares en el Real Zaragoza. Esa fotografía es del partido, ¿no? Pues no, creo yo la que publica... No, no, digo la que publica... Sí, sí, es del partido. Pues es evidente cómo sale Diamanca, no sé con quién sale acompañado, yo no lo veo bien desde aquí, pero está claro que el jugador cuando se retira al descanso... Con Mitchell Román Andrés. Pues está clarísimo que el jugador se retira ya al vestuario con problemas musculares. Además estuvimos ahí y vimos cómo Sergio Gil, Abraham calentaban sin el chándal ya, mucha pastilla. Vamos a ver, esto que estamos viendo es el momento del cambio, el momento de la sustitución cuando se haya lesionado. Con Roberto y con Honorio se van en descanso... Correcto. ...y a partir de aquí se abren dos caminos. Uno que dicen que el futbolista comenta que no está para más y otro en el que dice que puede aguantar 10 minutos o 15 más. Yo entiendo que ahí, si el jugador dijo de jugar un rato más, hay una negligencia por parte de él, pero al final, mi PP está ahí en los banquillos, al final la negligencia acaba siendo del entrenador porque no debe permitir que el jugador siga sobre el terreno del juego. Además, un jugador que todo el mundo sabe, porque lo reconoce el propio Ranko Popovic en la rueda de prensa previa del viernes, que es un jugador que solo está para 50 o 60 minutos. Si vas 2-0 en el marcador, si el jugador ha tenido molestias, como todo el mundo vimos antes de hacer vestuario, yo creo que después no tiene que jugar. Además, un jugador tan importante que el entrenador cambia el planteamiento del partido porque ensaya durante toda la semana con un cambio de sistema de juego y cuando ve que puede jugar Diamancá, lo mantiene ese sistema 4-1-4-1 que estaba jugando. Equivocación, desgracia, infortunio, todo se viene unido. Cuando además tienes el partido no hecho, porque en esta segunda casi nunca tienes un partido definitivo, pero... Es que sacrificar a un jugador viniendo el mes que viene, lo que decimos que luego vendrá el parón de Navidad, que va a acabar en la primera vuelta, que sin Diamancá el equipo no nota mucho. Tampoco es bueno que se dependa de un futbolista hasta tal extremo.